Hasta el momento, la Secretaría de Validad y Transporte en Oaxaca no ha sancionado a transportistas por el incremento del costo del transporte público, pese a que ya tienen registradas 150 quejas por la ciudadanía oaxaqueña por este hecho. El secretario Francisco García indicó que estos aumentos se han registrado en ETLA, Atzompas, San Jacinto Amilpas y Santa Cruz, Jojocotlán. Ante el aumento que solicitan los transportistas a las tarifas en Oaxaca, el funcionario explicó que no es específicamente el costo de la gasolina, lo que determina el incremento en el servicio del transporte público. Que no es un gobierno insensible, le hemos dicho a los transportistas, porque sabemos que ha subido la gasolina, pero hay otros aspectos que se toman para fijar una tarifa y no es precisamente la gasolina únicamente. Creo que para el mes de febrero, ya con el conocimiento de los líderes, de los dirigentes, no queremos aplicar una sanción y que esto se nos complique, porque sabemos cómo es Oaxaca. De 100 a 400 salarios mínimos hasta la posible cancelación. En ETLA, en los sitios del Valle de Teco, en Atzompa, en San Jacinto Amilpas, en Jojo hubo algunas denuncias de mototaxis. Anunció que la dependencia que representa está implementando operativos, pero solo para exhortar a los transportistas a no bajar sus tarifas. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.